Bueno, mi teniente Manuel Guzmán García, es un gusto platicar con usted, conocer precisamente este análisis que usted hace sobre los asesinatos de mujeres en Oaxaca. Tenemos sin duda un incremento histórico en el país en torno a estos delitos, como ya usted lo ha comentado. Sí, Antonio, yo considero que de verdad tenemos que hacer mucho como instituciones, nos quedamos en el sentido de que muchas veces la gente va ante el Ministerio Público, demanda y se entrega una averiguación, pero jamás hay un efecto, pues no hay una detención, no se da con el responsable, y eso hace que muchas veces la gente, no muchas, demasiadas veces, la gente no denuncie. Entonces yo creo que estamos caminando en México, en Oaxaca, sobre mojado, o sea, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no evolucionamos. Cambian gobiernos, cambian funcionarios, cambian instituciones, y estamos inmersos en la misma apatía, en la misma corrupción, en la misma impunidad. No nos hemos dado la oportunidad como sociedad ni como gobierno para poder transformarnos, y la transformación en Oaxaca ahorita significa el respeto mutuo y el valor para gobernar, el valor para poner las cosas en el orden en el que deben estar. Y es ahí donde yo creo que nos hemos visto muy limitados todos. Siento yo que Oaxaca, la ciudad, el estado, tiene muchísimas virtudes, muchísimos ingredientes que lo pueden llevar a escenarios nacionales y mundiales mejores. Claro. Podemos generar un mejor tratamiento para Oaxaca en materia turística, en materia de inversiones, una serie de situaciones. Incluso en materia de educación. De educación. Pero en lo que se refiere a la educación, esta ha sido mutilada por muchos años. Por muchos años ha sido mutilada. 23 aproximadamente, según el conteo que se ha hecho a partir de que el entonces gobernador, Eladio Ramírez López, le hace entrega de todos estos recursos económicos, recursos importantísimos a la sección 22. Así es. Entonces, hay muchos temas en donde la sociedad se pregunta qué está sucediendo. Fíjate, cuando se habla de corrupción, se habla en términos de miles y miles y miles de millones de pesos. Yo te preguntaría, ¿qué va a pensar un individuo que gana un salario mínimo escasamente 50 pesos al día? ¿Qué va a pensar? Cuando está viendo los medios de comunicación esos desvíos de recursos multimillonarios. Yo creo que lo que le va a venir a la cabeza, que es tanta la incidencia de millones de pesos robados, que pudiera considerar un millón como si fuera un peso. O sea, se lo roban con tal facilidad, con tal facilidad. Y con tal impunidad, además. Que ahora nos preguntamos, ¿por qué Oaxaca y por qué México no crece al ritmo que debe crecer si nos estamos saqueando nosotros mismos? Tal pareciera que como oaxaqueños no necesitamos enemigos. Solitos nos estamos poniendo en la torre. Solitos estamos ocasionando que maten a nuestras mujeres. Solitos estamos ocasionando que haya una competencia desleal en contra del comercio establecido. Solitos estamos ocasionando que las manifestaciones, las marchas, los bloqueos, atenten contra el derecho de terceros. Solitos estamos haciendo de la corrupción la mejor ruta para obtener un papel, para obtener un certificado, un permiso. Entonces, estamos en un momento de encrispación social que nos está haciendo conducirnos a un ambiente de corrupción totalitaria en el aspecto social. Y no exagero, no exagero. Entonces, si el gobierno, en lugar de eficientar, este escritorio no va a ser la chamba que tú estás haciendo, mi Toño. El trabajo lo tienes que hacer tú. Entonces, al que tienen que mejorar es al factor humano. A él es al que tienen que capacitar. A él es al que le tienen que dar un mejor tratamiento salarial. A él es al que le tienen que dar mejores prestaciones, mejores condiciones logísticas para hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque este escritorio no habla. Y si a eso lo traducimos a las instituciones de gobierno, nos vamos a dar cuenta que quienes trabajan, los empleados, los burócratas, los que están ahí atendiendo, están más bien por recibir un salario que les permite sobrevivir, pero no vivir. Y están matando un determinado número de horas inertemente, sin la disposición, sin el entusiasmo, sin la calidad de servicio que muchas veces la gente pide y exige. O sea, vas a una dependencia de gobierno a preguntar sobre alguna situación y te tratan mal, te retardan, te posponen, te cancelan la cita, no te reciben, hay prepotencia, hay arbitrariedad. O sea, como si ser funcionario público fuera un estatus y ser funcionario público no es más que el sirviente de la propia sociedad. Es un servidor público. Servidor nada más, un sirviente, ¿no? Gobernador, presidente, el tamaño que sea, es un sirviente de la sociedad. ¿Por qué hemos perdido esa dimensión, teniente? Si llevamos este tema al asunto educativo, nos damos cuenta que, por ejemplo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y quienes estaban despachando dentro de él asumieron una conducta muy distinta a la del servidor público. Parece ser que el Yepo se convirtió en un instrumento, en una olla grande de dinero para una sección magisterial que les permitió durante años impunidad también, impunidad de la que estábamos hablando y actos de corrupción también de los que ya estábamos mencionando. Bueno, pienso yo que una olla de dinero en donde estuvo la sección 22 y donde estuvo el propio gobierno. O sea, uno no pudo haber actuado sin el otro. Sí, es un binomio. Es un binomio, un binomio de corrupción asquerosa. Y yo siento que en lo que se refiere al movimiento magisterial, deben reconocer, como se quieran nombrar sección 22, entes, no sé, como ellos consideren la mejor forma, deben entender que su lucha fue mínimamente correcta, mínimamente correcta y sí muy lesiva para la sociedad. O sea, a Oaxaca por muchos años, se maneja veintitantos años, la sumergieron en una ignorancia, en una ignorancia total. O sea, mala calidad educativa, muchas horas perdidas, muchos tiempos perdidos, bueno, hasta el fervor cívico se distorsionó. Y esa pérdida de valores, teniente, nos lleva al tema que abordamos al inicio del programa, a los feminicidios, a los asesinatos, a la pérdida del respeto a la vida humana. Pero, bueno, ahora que se hizo ese anuncio por parte del gobierno federal y del gobierno del Estado, ¿se le han cortado los brazos a la sección 22? ¿Al desligarlo ya totalmente del YEPO? No, yo siento que se le cortaron los brazos al YEPO. Pero la sección 22 sigue siendo tan fuerte como siempre. O sea, es una sección sindical, que va a estar en convivencia o bajo el tratamiento con un patrón, que en este caso va a ser el YEPO. Y ahí es donde se van a volver a medir esas fuerzas. El factor sindical y el patronal. Entonces, yo creo que aquí, en esta nueva reconstrucción del YEPO, pues debe privilegiarse una buena selección de funcionarios. O sea, que no se vaya a hacer un club de tobia ahí, donde los amigos de un personaje connotado, o los amigos de quien dirige la institución, sino que se tienen que buscar perfiles para que esa parte sindical tenga menos elementos de cuestionamiento, menos motivos para poder inconformarse. Creo que la mejor oportunidad que se está dando en esta cuestión del YEPO es que el gobierno demuestre, demuestre que sí tiene la capacidad para gobernar en materia educativa. Y la sección sindical demuestre que sí tiene la capacidad de poder aportar la enseñanza en altos términos de calidad. Pero hay intereses de por medio. ¿Intereses que...? Y hay intereses que no se terminan con un decreto, que no se terminan con una firma. Entonces, yo siento que aquí el asunto va a ser un poco más complicado. Siento también que la sección 22 tiene mucha experiencia en el manejo radical de varias situaciones. Yo, como conocedor o por lo que he vivido en materia de seguridad nacional, de subversión, de todo eso, siento que con lo que menos se puede tratar o con quien menos conviene tratar es con un enemigo que se sienta ahorcado. ¿Por qué? Porque entonces se va por otro tipo de atentados. Es que estaríamos hablando por cuestiones de violencia, posiblemente. Así es. Entonces, volvemos a lo mismo. Por donde le estemos buscando... Aquí en Oaxaca, si le empezamos a buscar cuestiones de seguridad, no vamos a encontrar mucha. Pero si empezamos a buscar motivos de violencia, vamos a encontrar todo el escenario. Todo el escenario. Y los maestros son oaxaqueños. O sea, estamos dentro de... Y creo que hemos perdido el sentido de identificación regional. Como que no hemos afianzado, fortalecido nuestra convicción de pertenencia. O sea, somos oaxaqueños. Tenemos antecedentes históricos. Yo creo que ya no tenemos por estar recurriendo tanto a nuestros héroes. Hay que dejarlos descansar. En su momento hicieron lo que hicieron. Y en los homenajes que les hacemos, tal vez en lugar de honrarlos, los decepcionamos. Sí, por supuesto. Tenemos que buscar héroes en estos nuevos momentos. Y los héroes que necesitamos encontrar son los que trabajan. Son la gente correcta, la gente honesta. La gente que a través de su esfuerzo alcanza, alcanza los escalones que la vida le va proporcionando. Muy importante lo que nos comenta el teniente Manuel Guzmán García, exdirector de prácticamente todas las corporaciones policíacas sabidas y por haber en el estado de Oaxaca. Y además con un buen desempeño porque, si no mal recuerdo, durante la época que le tocó representar precisamente a estas instituciones, se logró un importante descenso en materia delictiva. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato. Esto es Espacio Ciudadano. Gracias. 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 Gracias.